Mujeres rurales perciben mayor violencia en tiempos de pandemia. El contexto de restricciones impuesto por la realidad sanitaria que vive Nicaragua también ha afectado las relaciones de pareja en las zonas rurales. Esta es una percepción expuesta por mujeres que trabajan en la defensa de sus derechos y en contra de la violencia de género. Teresa Dávila es una lideresa del sector de Pueblo Nuevo, en el municipio de Paiguas. Ella advierte que la pandemia todavía es una amenaza, pero hace un recuento de algunos hechos de violencia en ese territorio del Caribe Sur nicaragüense. Como se ha puesto con esta pandemia, se ha estado un poco corrompido, por lo que se había dicho que se había cerrado la casa de la mujer, como que varias madres estaban alegres de haber dicho que se terminó esto. Sí, porque yo miré una violencia de pareja, la golpeó, la dejó casi quebrada la mano, zapada, azul, golpeada. Incluido yo le dije, vamos, yo la acompaño en la compañía y ella se quedó así. No, me dicen otra vez, en otra vez la van a matarle. Dije yo, en otra vez usted, ¿cómo se va a defenderle? Si no va ahorita a denunciar, ¿cómo en otra vez? Si la deja muerta, ¿cómo va a denunciarle? Ha habido maltrato de eso, de pareja de mí. Dávila lamenta la falta de acción de la autoridad policial y la decisión de algunas mujeres de no denunciar la violencia que sufren. Por temidez que tal vez no le hace nada a la policía o van a decir ellas que no van a hacer nada y entonces que puede ser que ya la hora de salir las mate. Yo supuestamente que por eso de ser algunas que no denuncié y por eso se dejan todo pasar. O sea, la policía no toma ninguna acción contra denuncias de violencia. La cosa que como ellas no vienen. Dávila forma parte de una red de mujeres que trabajan de forma organizada en el municipio de Paiguas. A través de la Casa de la Mujer, han impulsado el respeto a los derechos de las mujeres y han luchado contra la violencia que afecta a las mujeres en la familia. Según Dávila, la pandemia ha obligado a muchas mujeres a quedarse en sus casas. Se han quedado entancadas por esto, pues que no hay salida. Claro que sí, porque muchos dicen que por miedo, por la epidemia, no por tal vez, que por eso que no pueden salir. Entonces han quedado allí, pues, entancadas. Las mujeres que producen en el campo, estas continúan trabajando, siguen vendiendo sus productos, pues se han quedado ahí, que no salen por ese motivo. Algunas no salen, así se quedan, mejor cierran sus casas, a veces no venden productos, no salen. Doña Blanca Seferina González es originaria de Ubu Norte y participa con entusiasmo en las capacitaciones promovidas por la Casa de la Mujer. Ella explica por qué a veces las mujeres no denuncian los hechos de violencia. A veces sabe por qué no denuncia, porque si uno va y me mata, lo voy a demandar, lo hito me viene a matar. Entonces por miedo es, no es porque uno no pueda ir a denunciar, pero con esta, por lo menos que lo apoya uno, allá en Paios, que lo apoyen, yo lo denuncio y lo demanto. ¿Han puesto denuncia ya de mujeres que han acompañado, que sufren violencia en la policía? Sí, hemos puesto denuncia aquí en la policía, nosotros hemos puesto denuncia de cosas así, pero no los oyen, seguro que las mujeres no debaten a la policía. Y sí, sí, pero hasta ahí. Aunque las personas están conscientes de la crisis sanitaria que vive el país, fue notoria la falta de mascarillas como medida preventiva. Este fue un reporte desde Radio Camoapa. Radio Camoapa